MoneyGram presenta el regalo perfecto. ¿Qué le regalará Juanito a su mamá este día de las madres? ¿Flores? ¿Chocolates? ¡No! ¡Una casa! ¡Con la ayuda de MoneyGram! Envía dinero alrededor del mundo con las bajas tarifas de MoneyGram. Y participa para ganar 100 mil dólares para la casa de mamá. Más 50 premios de 500 dólares. MoneyGram. La manera segura y rápida de enviar dinero a todo el mundo. No se requiere compra.